qué pasa gente cómo están y bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal de cacería y a veces pesca en español espero que todos estén teniendo un grandioso día gente y el día de hoy llevo más o menos cinco kilómetros caminados cinco millas perdón caminadas estoy en la montaña en la parte donde voy a estar cazando estaba recorriendo toda el área en la que yo generalmente caso aclimatándome un poco por el trabajo no estoy en forma menos y en forma pero de balón necesito hacer un poco ejercicio moverme y estoy acá tomando esta oportunidad y quiero mostrarles algunas cosas que para mí han funcionado muy bien para la cacería desde el suelo recordemos que podemos tener digamos que dos importantes formas de caza con arco una es cacería desde el suelo que obviamente como bien lo dice su nombre es estando con los piecitos en la tierra y otra es en este momento no tengo un árbol bueno para mostrarles pero generalmente lo que se hace es poner una estructura y elevarse algunos pies sobre la tierra quedarse ahí pues sujeto al árbol yo la verdad no soy como tan amigo de las alturas entonces nunca he probado ese tipo de cacería pero si les puedo hablar de la cacería desde el suelo quiero que estas cosas que las voy les voy a decir a ustedes no las tomen como una regla de la cacería como algo que sí o sí tienen que hacer o no van a poder cazar no estas son algunas cosas que a mí me han servido durante el tiempo que he ido implementando en mi cacería que he ido investigando que he ido buscando y que a mí me han dado resultado y que seguramente que si ustedes combinan estas cosas con las cosas que ustedes ya tienen en mente van a como siempre les digo estar un pasito más allá de tener éxito obviamente si ustedes quieren compartir conmigo todas sus su conocimiento las cosas que ustedes hacen para prepararse les dejen unos comentarios serían súper bienvenidos ustedes saben que me encanta leerlos me encanta escucharlos entonces gente vamos a eso quiero que sepan que este tipo de cacería que les estoy explicando sirve más para cazar por ejemplo venado mula o venado de cola blanca ya que para con ellos hay que estar como más a la espera ser un poco más sigilosos ya para la cacería de el que la que yo voy a estar haciendo este año los parámetros digamos que cambian un poco entonces esto es para cacería de venado gente y lo primero que vamos a tener en cuenta es tener un buen lugar de cobertura vertical y horizontal yo sé que muchas veces se nos va a complicar un poco tener la cobertura de digamos que la vertical y horizontal pero cuando hablamos de cobertura vertical estamos hablando de un árbol de una piedra o obviamente de cualquier cosa que nos sirva y como para escondernos para estar ahí tranquilos y cuando hablamos de una cobertura horizontal estamos hablando obviamente como este tipo de troncos arbustos árboles caídos todo ese tipo de cosas nos sirven para cubrirnos de que los animales no nos vean no necesariamente tienes que tener cobertura vertical y horizontal al mismo tiempo porque pues como les dije antes a veces puede ser un poco difícil pero recordemos si estamos quietos si estamos más o menos como a un nivel en el que no generemos ninguna sospecha el animal va a pasar tranquilo y no nos va una de las cosas que muchas veces no pensamos o no tenemos en cuenta o de pronto no se nos viene a la cabeza hacer es que cuando estemos cazando debemos de limpiar nuestro espacio y eso qué quiere decir por ejemplo gente si yo fuera a cazar venado en esta temporada yo pensaría que un buen lugar es este como lo que hemos cerrado antes tenemos la fuente de agua tenemos diferentes caminos con los que ellos pueden venir o pueden acercarse tenemos una cobertura vertical una cobertura horizontal pero necesitamos gente limpiar todo este espacio correr todas estas hojas moverlas dejar todo lo más limpio posible para que gente para que cuando por ejemplo si viene el venado no tengamos ese sonido no sé si lo alcanzan a escuchar que nos movemos y tenemos el sonido ahí recordemos que cualquier sonido que hagamos puede alertarlos a ellos y salir corriendo y seguramente no volver al lugar ni que estamos trabajando por el resto del día entonces quitemos hojas quitemos troncos quitemos cualquier cosa que podamos con la que nos podamos hacer un ruido que de pronto no es natural para ellos y si dejamos todo en tierra bien limpio seguramente nos vamos a poder girar vamos a poder levantar el arco vamos a poder hacer lo que tengamos que hacer y ellos no lo van a notar eso que les voy a decir ustedes van a decir ay andrés que cosa tan obvia o que cosa tan estúpida pero créanme gente es importante una de las cosas claves en esta cacería o en la cacería de venado es la paciencia y por varios factores y les voy a decir algunos primero debemos estar quietos para que si aparece un venado el venado pueda llegar a una posición en la que nosotros estemos seguros de que vamos a darles seguro de que el tío va a ser 100 por ciento efectivo de que si es un venado que queremos cazar nos aseguramos completamente de que si es un venado que no queremos cazar dejarlo pasar tranquilo entonces como primero estar obviamente quietos enfocados no viendo series no escuchando música en audífonos nada simplemente muy enfocados una segunda razón para mantenernos tranquilos y pacientes y calmados es para no tener una sudoración excesiva recordemos que estos animales tienen muy buen olfato y los niveles de estrés pueden pues alterar nuestra forma de transpirar y demás entonces ellos puede que sienten un olor diferente en el ambiente no se quieran acercar entonces obviamente estar de nuevo tranquilo y creo yo gente que la razón más importante más importante de todas por la cual debemos estar tranquilos y conservar la calma gente es porque eso puede elevar nuestras pulsaciones y sobre todo con el arco necesitamos tratar de mantener nuestro ritmo cardíaco a niveles normales a niveles regulares ya que el momento de estirar el arco puede que la mano nos empiece a temblar puede que obviamente nos pongamos nerviosos es un momento estresante créanme es un momento estresante hay una vaina que se llama pánico al target o target panic en inglés entonces todas esas cosas las debemos de manejar de controlar de llevarlas con calma estar calmados respirar a mi hija de un año le enseñamos a respirar y ustedes van a decir que tonto pero nadar exhalar mantener las pulsaciones al mínimo mantenerlo lo más quieto que podamos les aseguro gente que por más tonto que suene ustedes se aplican esto van a estar un pasito más allá del éxito otra cosa muy importante que debemos de hacer al momento en el que estemos ya ubicados en el lugar es practicar como si fuéramos a cazar y ustedes me van a decir pero como así que practicar como si fuéramos a cazar si gente por ejemplo si yo estoy acá y el venado viene en esa dirección yo tengo que ser capaz de poder alar el arco sin estrellar mi brazo contra un árbol o sin que de pronto algo me esté molestando porque necesito tener un disparo limpio ustedes tienen que analizar por qué lugar puede venir el venado si el venado viene por esa posición de allá entonces que ustedes se puedan girar ya con el espacio limpio como les dije antes y poder alar el arco con toda tranquilidad sin que nadie les vaya a estorbar sin que nada les vaya a molestar porque tener un disparo 100% seguro es muy importante no queremos herir el animal que se vaya malherido no lo encontremos eso de verdad que sería algo para mí fatal yo no quiero disparar un animal sin estar seguro de que va a caer entonces siempre por la dirección que ustedes creen que va en el animal tratar de tener el área limpia que ustedes vean que por todo lado pueden estirar sus brazos pueden alar su barco si están disparando con rifle no sé me imagino que ubicarlo ponerlo ver que nada les va a estorbar la dirección de la bala la flecha etcétera importantísimo gente por favor tengamos eso en mente otra cosa que debemos de hacer gente es mantenernos siempre al mismo nivel si por ejemplo nosotros vamos a estar sentados que generalmente uno puede traer una sillita pequeña o un cojín y poner en el piso tienes que siempre estar en esa misma altura hagamos este ejercicio si yo estoy acá sentada es en mi cobertura horizontal tengo acá una cobertura vertical tengo cuatro cortura vertical yo estoy acá sentado estoy acá tranquilo acá podemos poner un tipo de algo para colocar el el arco ahí sin que se nos mueva entonces estamos acá gente el venado digamos que viene caminando por este sector acá y va a llegar acá al lago si nosotros hacemos el ejercicio de pararnos para poderle dar si él nos ve se va a asustar y ya no vamos a poder dispararle seguramente va a salir a correr por alguno de los trayectos que tiene para irse y lo segundo es que vamos a perder la claridad del disparo porque todas estas ramas nos van a molestar entonces si nos mantenemos a nivel y tenemos la habilidad de estirar el brazo y como les dije ya hemos medido los espacios para poder disparar por cualquiera de los lugares que pueden venir el venado simplemente vamos a poderle hacer un disparo limpio y no van a saber ni de dónde vino la flecha y otra cosa muy importante que ya se los había dicho en otro vídeo tiktok así que me caigo es tratar de neutralizar nuestros aromas entonces yo lavo toda mi ropa de casa un par de veces o tres veces antes de que empiece la temporada con un un tipo de lavarropas era por decirlo así se me fue ahorita detergente especial que no deja olor en la ropa baño mi cuerpo desde un mes y medio antes aproximadamente la cacería con un champú y un jabón especial para cuerpo que va quitando como el aroma del pues que tenemos nosotros y me aplicó un desodorante que también es un desodorante sin aroma y especial igualmente les voy a poner foticos por acá a este lado de cada una de las cosas que utilizo para que ustedes si quieren adquirirlas pues las puedan adquirir también obviamente acá les voy a ayudarnos como ya les dije antes si tienen alguna idea de algo que pueda ser útil para mí para mi cacería o si ustedes ya han cazado edo que tienen algún consejo para mí déjenlo en los comentarios si creen que me hace falta algo déjenlo en los comentarios todo comentenlo ustedes saben ya les dije antes me encanta leerlos me encanta responderles otra cosa más gente no se les olvide por favor suscríbanse denle like compartanlo como ya les dije antes más del 93% de las personas que en los vídeos que no son muchas yo sé estamos empezando no están suscritos al canal pero si ustedes se suscriben y me ayudan a crecer seguramente va a ser mucho más fácil para mí crear más contenido ustedes van a poderme dar un feedback y decirme y hace esto nos gustaría saber sobre este tema igualmente desde ya lo pueden hacer si hay un tema del cual les guste saber o alguna pregunta que tengan sobre la cacería con arco dejen su comentario yo sería más de feliz de contestarles me parece escuchar algo tengo que estar muy atento también acá porque en la cámara que tengo grabando les voy a mostrar ahí ha cogido leones de la montaña ha cogido coyotes ha cogido zorros entonces no quiero que nada me coja por la espalda desprevenido entonces nada gente muchísimas gracias por estar acá por disfrutar conmigo de este paisaje maravilloso y ahí nos estamos viendo